¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vizhenikesh Lakatzelesh Con el Xokik Le Mayat Anu Vamos a leer en la lengua maya Peq Peq que significa perro Y Bab Bab que es nadar Entonces vamos a combinar palabras con esas dos frases Frases, perdón, con esas dos palabras Entonces dice Juntul, Peq y Chilja Juntul, Peq y Chilja Un perro dentro del agua Entonces ahí dice Juntul Jun, acuérdense que es uno Y Tul, más abajo lo mencionamos también Que es un clasificador numeral Y esto justamente solo aplica Para seres animados Es decir, animales El humano Insectos Este es donde se puede aplicar Entonces otra vez Juntul, Peq y Chilja Un perro dentro del agua Bien El otro Le peco Le peco tan ubab Le peco tan ubab Entonces dice El perro está nadando Le peco tan ubab O también se puede decir Ese perro está nadando ¿Por qué ese perro está nadando? Entonces debido a que la terminación La terminación en este caso peco Este está hablando de la cercanía O lo lejos que se encuentra el objeto de la persona que está hablando Que en este caso es la publicación Le peco tan ubab Entonces ese perro está nadando Entonces significa que está retirado de mí O en algún lugar está haciendo esa acción Luego dice Otra vez Le peco Uts Le peco Le peco Ustuyich Ubab Le peco Ustuyich Ubab El perro Le gusta nadar O de nueva cuenta Ese perro le gusta nadar Que no altera Sin embargo aquí es este Es para saber exactamente De qué se trata ¿No? Le peco Ustuyich Ubab El perro O ese perro Le gusta nadar Bien La siguiente sería Sis le jao Sis le jao Entonces así hace referencia La condición del agua Dice Está frío Esa agua O está frío El agua Entonces Pues aquí sacamos algunas palabras Para ir conociendo Como bien les menciono Juntul Significa uno Y el tul Es un clasificador numeral Para contar seres animados Viene el pec Que pues solito nada más Pues significa perro Y chil Cuando usamos esa palabra de ichil Son conectores Y esto pues significa Dentro Adentro En Viene ja Ja Significa agua Ja Agua Le Cuando usas le Dentro de los textos Es el Incluso la Los También puede usarse Es el La Lo Y luego viene Tan Tan Ese tan Es la acción De hacer algo Estar haciendo algo Por ejemplo Tan Tan Ubin Ya se va Tan Uvashal Está jugando Tan Ihana Estoy comiendo Algo así ¿No? Bab Bab Es nadar Nadar Ustuyich Ustuyich Es una Son tres Este Palabras Pero que pues Resumen En una sola En una sola Este En un solo Concepto Ust Es significa Algo que te Gusta Y Tuyich Tuyich Dice A tu Vista Entonces Algo que le Gusta A tu Vista Entonces En este Caso Este Aplica Para Para el Perrito Que le Que le Gusta Nadar Pues no Lo solo Nada Sino que Consideramos Que también El perrito Pues le Gusta Este Observar Este Todo a su Alrededor Y es una Combinación Entonces Entonces Ustuyich Este Le gusta Hay algunos Casos que muchos Antes he publicado También Dice Ustután Ustután Este También Que es de Le gusta Pero esto Más se Enfoca Este A los Sonidos Este Lo que puede Este Sentir Con el Con el Oído Este Y Pues también Se usa Para Esa misma Pero para Diferente Este Situación ¿No? Sis Sis Pues bueno Frío Es como cuando Dices Ay Quiero tomar Esa Agua frío Y bueno Pues aquí Ponemos Una Este Una imagen Para pues más o menos Entender De lo que estamos Hablando Le peco Tan ubab Le peco Tan ubab El perro Está nadando O ese perro Está nadando ¿No? Entonces Pues La imagen Está Precioso Hatsuts 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 Entonces Pues amigos Yo creo Que pues Espero que Les haya gustado Y hago Un repaso Rápido Juntul Pec Ichil Ja Le peco Tan ubab Le peco Ustu Yich Ubab Sis Le jao Juntul Pec Ichil Ja Le Tan Bab Ustu Yich Isis Bueno Pues los dejo Compañeros Tujel Tujel Huetele Esh Achanan Tabashtekina Este Cuídense Mucho En este Día Tujel Tujel Tujel